¡Suscríbete al canal! Permitimos que nosotros mismos envidiamos a los participantes de esta promoción, tal vez nunca antes las promociones de Platincoin habían sido tan rentables, entonces por favor, lea cuidadosamente los términos de esta promoción. El paquete Limited Edition Plus Double Pack con el precio de 1.070€ le permite obtener un lugar en el blockchain, una promoción por Minter con el valor de 110€ y una tarjeta de débito a Platincoin. El paquete Limited Edition Premium Double Pack con el coste de 5.350€, 6 lugares en el blockchain, 6 Power Minter promo con el valor de 110€, una caja de seguridad PLC Secure Box con el valor de 6.000€, así como una tarjeta de débito a Platincoin. El paquete Limited Edition Plus Double Pack con el coste de 9.951€, 12 lugares en el blockchain, 12 Power Minter promo con el valor de 110€, una caja de seguridad PLC Secure Box con el valor de 6.000€, con una garantía de 20 años y una tarjeta de débito a Platincoin. Cuantos más lugares tengas, mayores serán tus ingresos de por vida. Recomendamos que te apresures si quieres sacar el máximo provecho de la más generosa promoción en la historia de Platincoin. Esta promoción es una oportunidad única para obtener los mejores productos de Platincoin a un precio atractivo procurándose de esta manera ingresos pasivos durante muchos años. Apresúrese y aproveche la oportunidad única de convertirse en un copropietario del blockchain de Platincoin y asegurar sus ingresos en todas las transacciones de PLC de por vida. ¿Qué más obtienes? Platincoin es el único proyecto criptográfico en el mundo que permite a los socios privatizar los nodos del blockchain. Los propietarios de los nodos del blockchain reciben ingresos de por vida en la forma de comisiones en todas las transacciones de Platincoin, que cada minuto producen cientos de miles de usuarios en todo el mundo. Los nodos del blockchain le dan derecho a ganar en todas las transacciones del blockchain, en el pago de comisiones, el pago de productos, entradas y salidas en las bolsas de valores, en todas las transacciones en terminales POS y criptomáticos y por supuesto en millones de transacciones. Además de los lugares en blockchain tendrá acceso a todas las ventajas de nuestro éxito de ventas, el producto Double Mint Impact. Este es un producto tecnológico complejo que le permite ganar hasta un 30% anual con una inversión a largo plazo. Esta promoción no tiene precedentes ya que le brinda la oportunidad de obtener todos los productos creados por los ingenieros de Platincoin para la generación continua de ingresos pasivos. Por ejemplo, PLC Secure Box es un dispositivo único que reemplaza granjas criptográficas grandes y de alto consumo de energía. Esta caja de seguridad produce nuevas monedas utilizando la tecnología de Minting utilizada en todos nuestros productos. Para utilizar con éxito el PLC Secure Box no necesita tener conocimientos especiales. Las transacciones se realizan automáticamente, sin la intervención de un usuario. Y a diferencia de otros productos Platincoin, no hay restricción de carga máxima. Max Load en la caja puede cargar una cantidad infinita de monedas al dispositivo. La caja producirá el 10% de esta cantidad por año. Otro superproducto que usted puede obtener gratuitamente con esta promoción es la tarjeta de débito PLC. Es una tarjeta de débito que se puede recargar con monedas PLC, bitcoins o dinero fiduciario y usarla para hacer compras en cualquier país del mundo. ¿Desea asegurar permanentemente su derecho a recibir ingresos de la facturación global de Platincoin? Si su respuesta es sí, dése prisa en participar en esta promoción. Puede elegir y comprar un paquete adecuado para usted en su cuenta personal. Platincoin. The time is now. Platincoin. The time is now.